Hola, aquí estoy para presentarles este precioso suéter. Este suéter es para bebé recién nacido. Lo tejí con estambre. Usted lo va a tejer a la medida que necesite el suéter. Aquí lo tiene, es muy fácil, que se hace, siempre les menciono lo mismo, que es muy fácil y muy rápido para hacerlo. Aquí tenemos el puño también, el cuello. Para tejerlo más grande, esta es la cadena de base. Este, usted va a medir el cuello de la espalda, de la parte de atrás. Este es el hombro. Usted va a medir este espacio. Aquí en el video yo les estoy dando la medida del cuello. Si la medida que tiene aquí son 20 cadenas, la cantidad que tenga en la espalda del cuello va a dividirla. Si tenemos 20, este es un ejemplo, 20 cadenas. Aquí vamos a colocar 10 y 10, la mitad de los 20. Y 10 y 10, la mitad de los 20. Entonces son 20, 30, 40, 50, 60 cadenas. Y las vueltas que va a tejer, aquí llega el hombro, aquí termina el hombro y aquí termina el hombro. Usted va a medir según el espacio que tenga de los hombros, va a dar las vueltas aumentando lo mismo que en esta parte. Y va a aumentar en la misma forma, la parte de abajo para empezar este espacio va a aumentar igual. Aunque tenga los puntos que tenga. Las mangas también igual las va a aumentar. En la misma forma que se empieza aquí la manga con el aumento, usted va a aumentar de la misma forma. Porque lo va a tejer para una edad más grande. Aquí está todo paso a paso para poder tejer este precioso suéter. Vamos a medir. Aquí tenemos 8 pulgadas. Que son 20 centímetros y un cuarto. De hombro a hombro. El cuello. Son 3 pulgadas y un cuarto. Son 8 centímetros. Para tejer este suéter voy a usar este estambre. Esta es la línea del estambre. Aquí tenemos la información. Es el número 3. Aquí tenemos el color. Lo voy a tejer con el gancho 4 milímetros. Y para tejer los lazos del punto voy a usar esta aguja de una punta. Es el número 35 aquí de Estados Unidos. Que son 19 milímetros. Empiezo el tejido con 50 cadenas. Voy a tejer 6 puntos altos. Pasamos 3 cadenas. Y en la cuarta cadena. Tejo el primer punto alto. Vamos a tejer 5 más. Aquí tengo los 6 puntos altos. Y las 3 cadenas que dejamos de tejer. Son 7 puntos altos que necesitamos. En el siguiente espacio vamos a hacer un aumento. 2 puntos altos. 1 cadena de separación. Y 2 puntos altos en el mismo espacio. Es un aumento de 4 puntos altos. Ahí lo tenemos en un solo espacio. Vamos a tejer 7 puntos altos. Este aumento es la separación de la parte delantera del suéter y el hombro. Aquí tejemos los 7 puntos altos. Para el hombro. Aquí tengo los 7 puntos altos. Hacemos el mismo aumento en el siguiente punto. De 4 puntos altos. 2. La cadena de separación. Y 2 en el mismo espacio. Vamos a continuar tejiendo la espalda. Aquí vamos a tejer 14 puntos altos. En el siguiente espacio. Tejemos el primero. Vamos a tejer los 14 puntos altos. Aquí están los 14 puntos altos. Vamos a hacer el aumento en el siguiente espacio. 2 puntos altos. 1 cadena. Y 2 puntos altos en el mismo espacio. Vamos a tejer el hombro. La siguiente cadena se cierra un poco por el volumen de los puntos altos que tejimos. Que no se pierda esa cadena para que no nos vaya a faltar puntos al final de la cadena. Aquí tejo el primero. Vamos a tejer 7 del hombro. Así como este espacio. Hacemos el aumento después de los 7. Y vamos a tener. Después del aumento. 9 cadenas. Para terminar los últimos puntos altos. Perfecto. Ahí está terminada la primera vuelta. Los 7 puntos altos del hombro. El aumento de 4. Y los 9 puntos altos. Estos 9 puntos altos los tenemos aquí. Con 2 puntos altos de los 7 que tenemos en este lado. Ya sea para abrochar el botón o colocar el botón. Vamos a empezar cada vuelta. Con 2 cadenas. Le damos vuelta al tejido. Y empezamos en el siguiente espacio. Porque la cadena ya cuenta como el primer punto alto. Tejemos el segundo. Tenemos 3. Estoy contando la cadena. 5. 9. Y 11. Ahí tejemos. Todos los puntos. Hasta el espacio de cadena. En la cadena vamos a hacer el mismo aumento. 2 puntos altos. 1 cadena. Y 2 puntos altos en el mismo espacio. Esto lo vamos a estar repitiendo en cada vuelta. Ahí tengo el primer aumento de la segunda vuelta. Vamos a continuar así tejiendo en cada punto alto. 1 punto alto. Y en cada espacio de cadena. El aumento. Así terminamos la segunda vuelta. Vamos a terminar la vuelta 2. Aquí tenemos que tejer. El punto alto. En la cadena. Aquí lo tejí en el punto alto anterior de la cadena. Y ahí está terminada la vuelta 2. Así vamos a seguir tejiendo 2 cadenas para empezar la siguiente vuelta. Y vamos a repetir la vuelta 2. Y vamos a repetir la vuelta 2. Las veces que se necesite para llegar al hombro. Pueden ser 4 o 5 vueltas. Terminé de tejer con 6 vueltas. Voy a marcar. Aquí tengo el hilo. Voy a marcar este lado. Va a ser el lado derecho del tejido. Si tenemos 2 madejas. Del estambre que estamos tejiendo. Aquí podemos dejar este hilo sin cortar. Y anudamos. O si solamente tiene una madeja. Corte el hilo. En esta última vuelta. En la número 6. Y anudamos el hilo en esta esquina. Precisamente por eso marcamos el lado derecho. Vamos a empezar. En el primer punto alto después de la cadena. Aquí anudamos el hilo. Y necesitamos 48 medios puntos para la manga. Vamos a tejer la manga solamente. En este mismo espacio voy a tejer 2 medios puntos después de la cadena. En el siguiente 1 medio punto. Así vamos a estar aumentando. 2 en un espacio. Y 1 en el siguiente espacio. 2 y 1. Hasta tener 48 medios puntos. El último lo vamos a tejer en el último punto alto antes de la cadena. Hasta aquí tengo 45 medios puntos. En el anterior tejidos en un solo espacio. Vamos a tejer en este mismo 1 más 45. 46. Y en el siguiente, en el último, tejemos 2. Vamos a empezar aquí el punto. Aquí tenemos los 48 medios puntos. Empezamos con el primer punto. Voy a tomar la aguja. Alargo el punto. Para colocar la aguja. Hacia atrás. El hilo que va a la madeja. Esta primera cadena la vamos a pasar porque ya está el lazo tomado de esta primera cadena. Vamos a continuar en la siguiente. Tomo el hilo. Usted va a tomar el hilo. Como se le haga mejor. Yo solamente lo tomo en esta forma. Lo levanto. Y lo coloco en la aguja. Lo ajusto. Sin mover los puntos de este espacio para que todos queden a la misma medida. En cada espacio de cadena. Aquí tengo el tercero. Y dejamos en cada punto hacia atrás el hilo para ajustar. Así vamos a levantar los 48 lazos en cada espacio. Tenemos que contar los puntos antes de empezar a tejer la vuelta de medio punto. Aquí me falta uno. Tenemos aquí la última cadena del medio punto. Ahí ya está completo. Tengo los 48 puntos. Los 48 lazos. Y vamos a empezar a tejer la primera vuelta de medio punto. Y vamos a hacer cada set de cuatro lazos. Ahí tengo una cadena. Y tejo el primer medio punto. Y pongo los lazos fuera de la aguja. Voy a tejer cuatro medios puntos en total. Aquí tengo dos. Tres. Y cuatro. Porque son cuatro lazos. Son cuatro medios puntos. Y tejo el primer medio punto. De nuevo. Los cuatro lazos. Y tejo el primer medio punto. Fuera de la aguja. Tejo los siguientes tres medios puntos. Aquí tengo el último medio punto. Y ahí están formados los primeros dos grupos de lazos. Así vamos a tejer cada cuatro lazos. Para terminar esta primera línea de la manga. Aquí en la manga vamos a tener 12 grupos de lazos en cada vuelta. Voy a terminar la vuelta de medio punto. Cuatro medios puntos en cada cuatro lazos. Así como voy a terminar esta. Se termina la primera. Y cada línea de esta misma forma. Aquí tengo los últimos cuatro medios puntos. Tomo los últimos cuatro lazos. Y tejo tres medios puntos más. Aquí tengo los cuatro medios puntos. Aquí tenemos el lado derecho. Estamos tejiendo la manga en un solo lado. El lado derecho. Aquí mismo iniciamos cada vuelta igual. Levantando el lazo. Y se tejen cinco vueltas iguales. Sin olvidarnos de pasar la primera cadena en la segunda. Así vamos a iniciar cada línea de lazos. Hasta que tengamos cinco líneas. Qué bonito. Mire, ya se terminaron las cinco líneas de la manga. Vamos a doblarla para formar el puño. Aquí la tenemos doblada. Voy a deslizar en el primer medio punto del liso. Y vamos a tejer en forma circular la manga. El puño de la manga. Ahí ya está cerrado. Ahí ya está cerrado. Vamos a tejer en el primer punto. Y aquí tenemos un punto menos. Tejemos uno en el siguiente espacio. Y hacemos la siguiente disminución. Uno. Dos. El siguiente. Un solo punto. En el siguiente hacemos la disminución. Uno. Dos. Y cerramos. Así vamos a terminar la vuelta. Uno en un solo espacio. Y una disminución. Aquí tengo el último medio punto. Tenemos dos espacios. Vamos a hacer la última disminución. Y deslizo en la primera cadena. Vamos a continuar una vuelta. Una cadena. Medio punto. En cada espacio. Vamos a tejer esta segunda vuelta de medio punto. No vamos a hacer disminución. Solamente tejemos. Cada espacio. Medio punto. Aquí terminé la segunda vuelta de medio punto. Tenemos 30 medios puntos. Es la segunda vuelta. La primera es donde disminuimos los medios puntos. Vamos a tejer. Dos vueltas más. Con los mismos. 30 medios puntos. En cada vuelta. Ahí terminó. Terminó las cuatro vueltas. Vamos a tejer. La cinco. Tejo dos cadenas. Tres cadenas. Dos para el punto alto. Y una de separación. Y tejemos. Pasamos un espacio. Y un punto alto. Una cadena. Pasamos un punto. Y un punto alto. Así vamos a tejer la vuelta. Aquí tengo el último punto alto. Una cadena. Y tenemos un espacio. Y deslizo en la segunda cadena. Y vamos a continuar con la siguiente vuelta. De medio punto. Dos medios puntos en cada espacio de la cadena. Pasamos el punto alto. Y en el espacio de la cadena. Tejemos los dos medios puntos. Aquí tengo el último espacio de cadena. Tejo los dos medios puntos. Y deslizo. En el primer medio punto. Vamos a empezar. La orilla. Una cadena. Deslizo en el siguiente espacio. Una cadena. Deslizo en el siguiente espacio. Una cadena. Deslizo en el siguiente espacio. Cadena. Cadena. Deslizo. Cadena. Deslizo. No vamos a pasar ningún espacio. Solamente deslizar. Y la cadena. Deslizar. Y la cadena. Vamos a terminar la vuelta. Aquí tenemos el punto. Qué bonito se ve. Terminé con el punto deslizado. En el primer punto. Y ahí vamos a cortar el hilo. Aquí tenemos el puño. De la manga. Vamos a continuar. Esta primer manga. La iniciamos. En este espacio. Al lado de la espalda. Aquí está el hilo. Donde iniciamos la primera vuelta. Esta segunda manga. La vamos a iniciar. El lado del frente. Vamos a repetir lo mismo. Vamos a aumentar aquí en este espacio. Los 48 medios puntos. Exactamente como tejimos. Esta primer manga. Se van a tejer. De la misma forma. Las dos manguitas. Aquí ya las tengo terminadas. Esta es la parte de la espalda. Estamos al lado derecho. Y este es. El hilo que dejé sin cortar. Para continuar. Al lado revés. Vamos. A tejer. Una vuelta de punto alto. Ya en el. Cuerpo del suéter. Aquí empezamos. Voy a. Es. Voy a tejer este último. Punto alto. Porque está muy suelto. El punto de arriba. Tejo las dos cadenas. Y en cada punto alto. Vamos a empezar a tejer. Un punto alto. Al lado revés. Del tejido. Llegamos. Hasta el último punto alto. Que tenemos. Aquí terminé. Hasta la esquina. Tenemos 19 puntos altos. Vamos a tomar la espalda. El primer punto alto. Porque aquí en la esquina. Tenemos cuatro. El primer punto alto. Pasando la cadena. Aquí vamos a tejer. En la espalda. En cada. Espacio. Tejemos el punto alto. Aquí tenemos la unión. De esta vuelta. Vamos a continuar. Aquí tengo los 38 puntos altos de la espalda. Vamos a empezar a tejer. Doblamos. La parte de la manga. Y aquí tenemos. En este espacio del frente. 20 puntos altos. El primero. Aquí están los dos puntos altos. Tejo el primer punto alto. Vamos a continuar en cada espacio. Para tener los 20 puntos altos. Vamos a tener un total de 78 puntos altos. En esta primera vuelta. Aquí terminé la vuelta de punto alto. Tejo una cadena. Para darle vuelta al tejido. De este espacio en adelante. Vamos a empezar a tejer. Al lado. Derecho todas las vueltas. Empezamos la primera vuelta. Ya tejí la cadena. Y tejo desde el primer punto. Medio punto. Medio punto. Y tejemos dos más. En cada espacio. Y tenemos un total de 3 medios puntos. Aquí vamos a empezar a aumentar. Tenemos 78 puntos altos. Necesitamos aumentar 36 puntos. En esta vuelta. Vamos a aumentar 36 medios puntos. Para tener un total de 114 medios puntos. Después de los 3. Empezamos a aumentar 1. Y en el siguiente. Un solo punto. Así vamos a tejer toda la vuelta. En el primero. El aumento. Y uno solo. El aumento. En el mismo espacio. Son dos. Y uno solo. Dos. Y uno. Al final vamos a terminar la vuelta. Con 4 puntos. Sin aumento. Aquí tenemos 3. Sin aumento. Cuando terminemos la vuelta. Vamos a tener 4. Al final. Sin aumento. Vamos a continuar. Voy a terminar la vuelta de medio punto. Aquí tengo. 4 espacios. Para tejer. Tengo el último aumento. Y tengo 1. 2. 3. Y por último. La cadena. Y ahí tenemos. Terminada. La segunda vuelta. Con 114. Medios puntos. Aquí nos vamos a regresar. Montando los lazos. Así como tejimos. Las mangas. Tomo el punto. El primero. Voy a ajustarlo. Y así vamos. Vamos a seguir. Cada. Espacio. El primero. Ya saben. Que no vamos a levantarlo. Porque ya está aquí. Pasamos la primer cadenita. Y en la siguiente. Tomamos el lazo. Lo ajustamos. Y así vamos a seguir. Para levantar cada lazo. Vamos a terminar. El último punto. Aquí tenemos la última cadena. Tomamos el lazo. Lo colocamos. Ya por último. Y vamos a empezar. A tejer la vuelta de medio punto. El primer grupo. Vamos a tejerlo. Con 5 lazos. Y el último grupo. De 5 lazos. Y todos los demás. De en medio. Los vamos a tejer. De 4 lazos. Igual como las mangas. Después les explico. Por qué razón. Tengo uno en cada lado. Voy a empezar. A tejer. Los 5 lazos. La primer cadena. Voy a poner los 5 puntos. Afuera de la aguja. Y se van a tejer. 5 medios puntos. Este es solamente la cadena. Vamos a tejer. Los 5 medios puntos. Tengo 3. 4. Y 5. Los siguientes. Van a ser de 4. 4. Aquí tejemos el primero. Y tejemos los 4. En total. Tengo 2. 3. Y 4. Y así vamos a continuar. De 4 en 4. Y al final. 5 lazos. Con 5 medios puntos. Voy a terminar. El último espacio. El grupo de 5 lazos. Tomo los 5 lazos. Y empezamos a tejer. 5 medios puntos. 2. 3. 4. Y 5. Y tenemos 28 grupos. De lazos. En esta vuelta. Y en las siguientes vueltas. Que vamos a tejer. Con los mismos. Grupos que tenemos. Al terminar. Y al empezar. Cada vuelta. Es de 5 lazos. Los demás son de 4. Usted va a tejer las vueltas que necesite. Según. El estambre. O la medida. Que vaya a tejer. Su suéter. Precioso. Aquí empezamos de nuevo. La vuelta. Ya saben como. Se va. A iniciar la vuelta. Vamos a seguir. Levantando el punto. Desde el segundo espacio. De cadena. Aquí tengo terminadas. 6 líneas. Aquí ya tengo la última vuelta. De medio punto. Vamos a tejer. Una vuelta. De medio punto. Sin cortar el hilo. A continuar. En esta forma. Tomamos 2 lazos. Y voy a tejer 4 medios puntos. Y el último. Aquí tenemos 3 lazos. Uno está atrás. Como guste tejer este espacio. De este. Medio punto. Yo tomo el lazo de atrás. Y el. Primero que tenemos aquí. Y ahí tengo los 5. Aquí voy a tejer. En los 2 lazos. Los siguientes. Las 2 hebras de hilo. Voy a tejer 3. 2. 3. Y el cuarto. Igual. Voy a tomar el hilo de atrás. Ahí son 4. Así vamos a tejer en cada línea. 3 medios puntos. Y el último. Este es el hilo que estoy tomando. Ahí son 4. Vamos a continuar. Con la siguiente línea. Por esta razón. Tejí 5 lazos. En el inicio. Y el final. De cada vuelta. Para tejer este medio punto. Que estamos tejiendo. Son 3. Y el último. 4. Ahí tenemos. La primera vuelta. De la orilla. Vamos a continuar. En el espacio. Del punto alto. Tejo el medio punto. 1. 2. 1. 2. Es según. El grueso. Del estambre. Que esté tejiendo. Si necesita más medios puntos. Usted va a decidir. Cómo va a tejer. Este espacio. De medio punto. Aquí tenemos. El último. Tejo 1. Aquí tenemos. Terminada ya. Este primer espacio. Vamos a continuar. Con el cuello. Aquí tejí. 2 cadenas. Porque como el hilo. Es delgado. Puedo tejer. 2 cadenas. En el primer. Lacito. Deslizo. Vamos a tejer. La misma. Orilla. De la manga. Una cadena. Y en cada lazo. Deslizamos. Una cadena. Deslizamos. En cada lazo. Si su cuello. Si su cuello. Le quedó. Muy amplio. Puede. Tejer. Una vuelta. De medio punto. Primero. Y luego. Tejer. Este punto. Por la orilla. Arriba del medio punto. Vamos a continuar. Deslizamos. En cada lazo. Con una cadena. Sin pasar. Ningún espacio. Aquí tenemos el cuello. Ya está terminado. Vamos a tejer. Este otro lado. Deslizo. En el último lazo. Voy a tejer. Medio punto. Y voy a continuar tejiendo. En cada espacio. Medio punto. Medio punto. En el punto alto. Medio punto. Y medio punto. Donde unen. Los dos puntos. Vamos a continuar. Aquí estoy. En el último. Medio punto. De la parte de arriba. Del suéter. Vamos a empezar. Con las líneas. De lazos. Tenemos que tejer. Cuatro. Medios puntos. En cada espacio. De lazo. Tengo el primero. Tomo dos lazos. Uno. Dos. Y tres. Tomo los dos lazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. De nuevo. Toma uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya estamos en el último espacio. Tejemos los cuatro medios puntos. En el siguiente espacio. Tengo dos. Tres. Cuatro. Aquí tenemos uno más. Porque estamos en la esquina. Cinco. Y deslizo. Ahí voy a terminar. La vuelta. Ahí deslice el punto. Si gusta. Tejer. Una segunda vuelta. Alrededor. De los lados del frente. Y de la parte de abajo. Yo solamente la voy a dejar así. Con esta vuelta. Y aquí voy a cortar el hilo. Cortamos. Vamos a perder las puntas. Pero antes. Tenemos que coser las mangas. Vamos a colocar. El tejido. Al lado revés. Para unir las mangas. Aquí tenemos el tejido. Al lado revés. Ok. Y así tenemos la manga. Al lado revés. Vamos a empezar a unirla. Esta es la vuelta. De medio punto. Este es la base del medio punto. Tomo los dos lacitos. Y los dos lacitos. De este espacio. Ahí vamos a unirlo. Voy a hacer solamente un nudo. Al final. Hago otro nudo. Un poquito más retirado. Del primero. Aquí vamos a continuar. Aquí tengo el espacio de la cadena. De los cuatro puntos altos de una esquina. Tomo el lazo. Voy a tomar un solo lazo solamente. Y aquí tenemos el espacio de la cadena. De los cuatro de la siguiente esquina. Ahí paso el hilo. Tomo este lado. Este lacito. Aquí lo tengo. Y aquí vamos a hacer un nudo. Ahí lo ajustamos un poco. No mucho. Hasta aquí vamos a llegar. Tomando este espacio. Con el siguiente. Aquí vamos a hacer un nudo. Por el mismo. Lugar donde. Pasamos la aguja. Vamos de nuevo a pasar la aguja. Para hacer un nudo. Ahí está el lazo. Pasamos la aguja. Y con mucho cuidado. Vamos a estirarlo. Para que se asegure. El punto. Ahí ya. Ya quedó. Asegurado. Este espacio. Que cosimos. Con los dos nudos. El hilo. Lo vamos. A pasar. Al siguiente. Espacio de tejido. Tomo los dos hilos. Y los dos hilos. Del siguiente lado. Ahí tengo este espacio. Paso la aguja. Y vamos a dejar. El lazo. Suelto. Que forme parte de los lazos que se tejieron. Ahí está. Aquí mismo pasamos la aguja de nuevo. Para formar el nudo. Como lo hicimos en el. Espacio anterior. Aquí pasamos la aguja. Tomamos el hilo en esta forma. Para hacer el nudo. Y ahí quedó. Este es el hilo que vamos llevando. En la costura. Vamos a hacer lo mismo en cada espacio. Pasé el lazo hasta el último espacio. Aquí lo tengo. Aquí solamente hacemos el nudo. Para cortar el hilo. Ahí lo tengo ya el nudo. Nos ayudamos con la aguja. Para ir pasando. El estambre un poquito más. Para cortarlo. Ahí lo cortamos. Y está terminada la manga. Así vamos a unir. La siguiente manga. Y ahí tenemos la manga. Ya al lado derecho. Ahí ya está unida. Así vamos a coser la siguiente manga. Aquí le estoy poniendo los últimos detallitos. Aquí le puse tres botones. Estoy pasando el listón. En la última vuelta de punto alto. Estoy pasando. Dos puntos altos. Y en el siguiente. Dos puntos altos. Con un seguro. Es más rápido. No sé. Con qué le guste. Hacer esto. Cada dos puntos. El botón lo coloqué. En el espacio. Donde tenemos dos puntos más. Que el lado contrario. Aquí tiene el suéter completo. Ahí tenemos el suétercito terminado. Espero que le guste. Está precioso. Cualquier pregunta. Cualquier duda. Con todo gusto. Si gusta compartir el video. Comentar. Dele like. También si le gusta. Suscríbase. Y aquí estoy. Para vernos el próximo video. Gracias. Y un saludo. Y un abrazo. Para todos. Gracias. Gracias. Gracias.